¡A la mierda! ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé Uy, qué buenas malgas que tiene usted Lo único que quiero es llevarte un café Y que te calientes hasta que aflojes ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé Presenta a las gemelas, vénganse las tres Lo único que sé es que te traje flores Pide lo que quieras hasta que aflojes Óyeme mamacita, tu cuerpo me excita Una ladrona es lo que uno necesita Robando, la plata está acabando Ni siquiera la vecina me fría Ven, dale ahí, ahí, estás más buena que la gym Que pan con dulce de maní, ya vámonos de aquí Que por ahí veo al toco al infeliz Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, mira lo que tengo aquí Robando y barriendo a la vez Tú tranquila que yo te daré al atahual Pa' cuando estés en el motel ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé Uy, qué buenas nalgas que tiene usted Lo único que quiero es llevarte un café Pide lo que quieras hasta que aflojes Yo te quiero a ti, perfecta para mí Lo más hermoso que yo vi es tu sonrisa Me voy apegando hasta ti Y te digo lento a tu oído Escúchame mami Te estoy proponiendo Tú y yo los grateros Y tú me dices que soy choro Más respeto, mami Yo te estoy diciendo Tengo algo por dentro Que muere por robarte ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé Uy, qué buenas nalgas, no lo diré Lo único que quiero es llevarte a un motel Y que te calientes hasta que aflojes Men boom 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 Como tú te llamas Yo no sé, no sé De esas patanadas fue sin querer ¿Será que pasa esto porque aún soy virgen? Pendejo mira la pelada se nos fue Por virgen la cagué ¿Qué pasa señor? El problema es la virgenina, ¿verdad? ¿Por qué? Te voy a descontrar todo lo que me bebe Vamos Ay no, que asco Ay vieja loca Aunque está corriendo muy lento Ay me coge No es probable que me va a coger Ya que pasa que el joven me debe mucho Y ya que a que me pague Más fácil me muero y quiero morir contenta Entonces pues tiene que pagarme en alguno Si no es en efectivo tiene que ser en especie Y ya que estoy